Yo creo en el bien, creo en el mal Yo creo en tratar, creo en errar Todo es tan simple antes de ser complicado Nada es ni será para siempre No puedo evitar que haya un final No puedo esconder lo que es real Y sin sonreír debo entender Que no cambiará, no volverás Y en conclusión La vida no es más que esperar Que hay algo más Tu cara ya no es familiar Tu voz ya no puedo recordar Cuando fue que yo te olvidé Donde te perdí nunca de ayer Todo es tan simple antes de ser complicado Nada es ni será para siempre Y sin sonreír debo entender Que no cambiará, no volverás Y en conclusión La vida no es más que esperar Que hay algo más Hay tantas cosas que quisiera escribirte aquí Si tan solo supiera qué decir Y en conclusión La vida no es más que esperar Que hay algo más ¡Haz! Gracias por ver el video.